7.32 de la noche, un patrullero de la policía fue asesinado esta tarde en el sector de La Capilla, esto es en Soacha, en momentos en que perseguía a tres delincuentes que acababan de atracar un local comercial. También en el Valle del Cauca, otro uniformado murió luego de ser víctima de un robo. Este es el momento en que las autoridades intentaban capturar a dos de los tres sujetos que minutos antes asesinaron a Alexander Garzón Belandia, un patrullero de la policía de 30 años de edad, quien encontró la muerte cuando perseguía a los delincuentes en el barrio La Capilla, en la localidad de Soacha. El otro agente lo miraba y lo cogió así, lo tocó y se cogía así la cabeza. Unos manes ahí dando plomo y me tirotearon a una perra que tenía ahí. En la huida, uno de los delincuentes se cambió la ropa para pasar inadvertido, otro de 16 años fue aprendido. Menor que tiene antecedentes por gruto calificado agravado, lesiones en concurso con lesiones personales agravadas también. Mientras tanto, en la vía que de Candelaria conduce a Florida, en el Valle del Cauca, fue encontrado el cuerpo del patrullero David Vergara, de 24 años. Las autoridades explicaron que el uniformado se encontraba de servicio cumpliendo una nabor judicial y que al parecer lo mataron por robarle una motocicleta. De regreso se viene una moto prestada en una pulsar blanca, la cual no se encuentra. La policía y la fiscalía ya investigan el homicidio y buscan a los responsables.